Continúan con la modernización para brindar un mejor servicio en sus unidades del transporte público por parte de la empresa Uniper, informó el director de la empresa José Novello Sala. Explicó que por medios de encuestas que hicieron a los usuarios de este servicio para garantizarles mejor calidad y seguridad, la gente puede bajar a una aplicación donde podrán saber cómo están divididas todas las rutas de la empresa y dónde se encuentra el vehículo en ese momento que abre la aplicación. Además, la empresa podrá monitorear a qué velocidad circulan las unidades de Uniper. A los usuarios a quienes nos debemos, por supuesto, que estamos queriendo darles un servicio de calidad. Y bueno, hemos trabajado en encuestas acercándonos a escuelas y a los estudiantes, que es uno de los gruesos, así como la parte trabajadora, que es uno de los gruesos mercados que tenemos, que movilizamos todos los días, sabiendo que tenemos un promedio entre 5 y 6 mil personas diarias utilizando las unidades de Uniper. Y bueno, estamos siguiendo estas encuestas y peticiones de todos los usuarios y dándoles seguimiento y respuesta a lo mismo. Podemos anunciar hoy, con muchísimo gusto, que ya pueden descargar una aplicación que se llama Uniper Cozumel. Abriéndola, la pueden descargar en la plataforma para Android o iOS, que es para iPhone. Esta aplicación tiene una cantidad de ventajas. Por supuesto que al abrirla van a encontrar un tutorial que les indica cómo operar esta misma aplicación. Esta aplicación tiene una cantidad de ventajas que nos acerca mucho a la población y que les va a favorecer los servicios, el ahorro de tiempo en sí, que sea práctica, eficiente y que podamos nosotros tener un acercamiento profesional. Esta aplicación tiene rápidamente, al abrirla tiene visibles las rutas, todas las rutas de Uniper en tiempo real. Al mismo tiempo tiene la trayectoria y la geolocalización de las unidades que nos permite ver qué tan lejos se encuentran, si se salen de alguna ruta o alguna cosa parecida. Pero por supuesto, seguir la trayectoria de la ruta interesada para cada uno de los usuarios. Por supuesto que nosotros tenemos como parte administradora de esta aplicación, tenemos el control de la velocidad en los operadores, sabemos a qué velocidad se mueven, sabemos inclusive si tienen un manejo inadecuado con rudeza extrema, independientemente de la velocidad, si están dando frenones o giros bruscos. Esta aplicación es muy profesional, ha sido muy detallada a petición de precisamente de la gente que tenemos experta en esta materia, tratando de que esta aplicación nos dé la mayor información para ofrecer el primer factor de seguridad y de garantía en el manejo. Para Canal 10, Jorge Q.